Exacto, mira, y así se ha armado el altar donde estamos ahora posicionados con los amigos de la iglesia maradoniana que preparan para mañana lo que sería la noche buena, la noche del 29 de octubre para celebrar después, sí, la venida de Diego Armando Maradona el 30 de octubre, como bien decías, cumpliría 62 años. Estamos con Alejandro, estamos con Daniel, estamos con Rubén también. Bueno, Alejandro, contanos qué significa para ustedes un nuevo aniversario, pero esta vez sin Diego Armando físicamente con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es una Navidad más. Hace 21 años que venimos celebrando, festejando y recordando ahora porque es lo antiguo más vivo que nunca y creemos que el legado de Diego ya está. Y es muchísima la gente que piensa como nosotros que Diego fue el más grande jugador de todos los tiempos. Alejandro, ¿cuáles son las actividades para mañana? Porque se espera una noche inolvidable, 200 personas. Sí, sí, inclusive a lo mejor un poquito más. Mañana en la Cruz Armando Vallo, ahí en San Luis al 4400. Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchos mensajes. Inclusive es el Mati Cuarteto, el único rosarino que hace Cuarteto, que grabó la mano de Dios con los músicos de Rodrigo Bueno. Mañana lo viene a estrenar en la cena. Vamos a tener bautismos maradonianos, casamientos maradonianos y muchas sorpresas. ¿Y mañana se van a hacer casamientos maradonianos? Sí, mañana de la noche vienen dos parejas, una de Buenos Aires y otra de la provincia de Santa Fe, porque ya el año pasado se me han quedado con las ganas. Entonces mañana van a venir a prometer la fidelidad a Diego como futbolista hasta acá hasta el último de sus días. Cuestiones, y me voy moviendo para hablar también con Daniel, pero digo, ¿qué cuestiones han cambiado desde que falleció Diego para la iglesia maradoniana? ¿Qué cuestiones ustedes notaron? ¿Hay, no sé, una espiritualidad distinta? No, no, no ha cambiado nada, porque nosotros siempre lo festejamos a él y lo mejor que tenemos es que lo homenajeamos en vida. Esto es la continuación de los homenajes que veníamos haciendo cuando él estaba vivo. Me mostré esa camiseta porque fue de Diego, mirá, esa que está ahí atrás colgada en la percha. Mirá, a ver, la podemos sostener y mientras tanto, Alejandro, contame un poco la historia de esta camiseta. Esta camiseta es de la gira que Argentina hizo en Europa por 1981, el partido Argentina-Austria. Argentina le ganó 1-0 con gol de Diego. Y bueno, es nuestro manto sagrado. Lo tenemos ahí, es una cosa, yo me acuerdo cuando nos regalaron, lo tuve en mis manos y no podía parar de llorar, no tengo vergüenza en el siglo. Primer Mundial sin Maradona. ¿Cómo lo van a vivir? Sí, va a ser difícil. Ya el año pasado fue la primera Navidad sin Diego. No me imagino un Mundial donde no lo veas como lo vimos en Rusia a punto de caerse del balcón con el manto sagrado de Darío. Contame la historia, cortito, de esa bandera que está acá atrás. Sí, no sé si se acuerdan que el Diego en Rusia estuvo, cuando lo enfocan con los brazos abiertos, tenía una bandera abajo, un manto. Es este. Es este que está acá. Como que lo sostuvo. Sí, 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 lo sostuvo, él estaba con los brazos abiertos, justamente le daba un rayo de sol y estaba el manto sagrado este que está aquí. Desde que falleció Diego empezaron a aparecer muchas imágenes, nubes con la forma de Diego. ¿Qué piensan de todo esto que se fue generando y que evidentemente parecía la cara del rostro de Maradona? No puedo decir nada en contra, o sea, si... ¿Lo tomaron ustedes como Iglesia Maradona? No, 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 está bien. A lo mejor él se manifiesta de esa manera y al que cree eso no le puede decir nada. O sea, si lo ven en su cabellera, como cuando tenía ruido cuando estaba en Barcelona o cuando estaban en Nápoles, uno lo ve en muchos lados, lo ve en muchos lados a Diego y se manifiestan directamente o indirectamente. Lo que pasa es que uno lo ama tanto, lo disfrutamos tanto, que es como que es una continuidad. Como lo decía Daniel, hace 21 años, ¿él sabe lo que nos decía? Los homenajes en vida, maestro. Y en eso te lo voy a decir con humildad y no voy a pecar el soberbia. Le sacamos 20 años de ventaja a muchos, porque ahora es fácil. No estamos en contra de los homenajes ahora, pero cuando Diego estaba en Cuba tirado como un perro y vos decías que eras maradoniano, te miraban con cara rara. Entonces, en la buena o cuando estaban la noche del día era fácil decir soy maradoniano. Pero nosotros tuvimos las malas, las muy malas y ¿por qué no vamos a estar ahora? Si Cristo murió hace 2000 años y los cristianos siguen festejando Navidad, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer con Diego? Se vienen iglesias a nivel internacional, para no adelantar ninguna sorpresa, pero sí mostraron algún tipo de pita ahí. ¿Qué se puede decir? Se puede decir que hay una nueva iglesia maradoniana que va a estar en Europa, un país muy ameno a los argentinos, y la otra en un país muy importante de este continente de América. Mejor para mañana. Gracias. Y feliz Navidad para todos. Gracias por venir. Bueno, le agradecemos a los chicos que armaron este altar también para que lo podamos mostrar de esta manera. La noche buena va a ser mañana. Ah, pará. ¿En qué club? En Servando Vallo. Se junta todo. ¿Se puede ir todavía? Sí. A lo sumo que le llamen, porque es entrada libre, pero cuando hay una determinada cantidad de gente, no. ¿Cuánto? 4-1, 3-4-1, 5-50, 43-48. A partir de la hora 21, a la cero hora, se junta Navidad con la noche buena y ya el nuevo maradoniano, el año 62 de hoy. ¿Qué costó? 500 pesos. 500 pesos. Viene gente de Buenos Aires, de Córdoba, que ya están viniendo, hinchas de Boca, por ejemplo, que fueron a ver el partido ante Patronato, y están viniendo desde San Juan, están llegando. Acá 400 kilómetros nada más, por lo que es la distancia, es poquito, hasta Rosario, pero bueno, la invitación está hecha para mañana, para celebrar la Navidad, porque es el cumpleaños de Maradon. Bien, Mauro, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.